Bienvenidos al sorteo 6454, estamos en Chancel Dorado Tarde para hoy viernes 18 de marzo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, recarguen su billetera virtual. En todos los puntos paga todo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y sucursal virtual. Además, jugar y ganar con el chance, usted podrá hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas. Porque paga todo es para todo. Y el resultado, gana el número 1688, resultado 1688, número ganador. Delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en paga todo para todo.